¡Hola, hola! Hoy estoy muy contenta y esto se debe a que es un día súper especial. Hoy, 21 de abril, es el Día de la Educadora. Ser educadora es una de las profesiones más importantes del mundo y esto es porque en nuestras manos tenemos a las pequeñas semillas que van a ser el futuro de nuestro país. Y hay muchas cosas que nos hacen ser únicas e irrepetibles, ya que enseñamos a nuestros niños con amor, entendimiento, creatividad y muchísima alegría. Desde aquí, te mando un fuerte abrazo y todo el reconocimiento del mundo por esta gran labor que hacemos día con día. ¡Muchísimas felicidades y continúa siendo una súper educadora! ¡Suscríbete al canal!